¡Oh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca